Hola, soy Fernando Solera, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy voy a construir un trimestre entero con una máquina vieja. Es posible que, sobre todo si eres de mantenimiento, te preguntes, bueno, pero ¿en qué módulo meterías tú este desarrollo para que se corresponda con lo que es el demario del módulo? Efectivamente, cuando hacemos este tipo de forma de trabajar, que vas a ver aquí, te tienes que ajustar a lo que es tu módulo. Esto sería, digamos, una asignatura genérica de mantenimiento a modo de ejemplo. Pero como más adelante verás, esto en realidad, lo que de verdad funcionaría bien, es hacerlo transversal entre diferentes módulos. Con lo que no hace falta que sea específico de un módulo concreto, sino que podría ser de varios módulos que trabajarán por proyectos combinadamente. Entonces, tómatelo como una meta, como una asíntota a conseguir, no como algo específico. Verás que este vídeo tiene un logotipo que pone menos palabras, más herramientas. A partir de ahora, todos aquellos vídeos en los que no voy a estar explicando normativa, o no voy a estar contando algunas cosas sobre educación, sino que voy a dar herramientas concretas que puedas emplear en el aula, a partir de ahora vendrán todos marcados con este logotipo. Para que tengas claro que en estos vídeos son, básicamente, herramientas que puedes emplear en tu día a día. Muy importante, antes de empezar, no quiero que confundas este vídeo con un vídeo de cómo trabajar por proyectos. Este vídeo sería el paso previo de cómo hacer el cambio mental para acabar trabajando por proyectos. Empiezo hablando de cómo construir un trimestre entero con una máquina vieja. Y verás cómo acabo hablando de cómo construir una enseñanza por proyectos con diferentes módulos trabajando interrelacionadamente entre sí. Pero es que la filosofía que subyace es un poco la misma. Tal y como os recomendé en este vídeo, que os recomiendo que le echéis un vistazo antes de ver este vídeo completo, yo tenía una secadora de bomba de calor en casa y se me rompió. Entonces, la he querido utilizar para construir un trimestre entero. En este vídeo, como ya te he dicho, puedes mirar cómo daría tal cual, cómo daría yo la clase delante del alumnado. Para que veas esta primera semana de clases, en base a la secadora y en base a la cual vamos a construir todo el trimestre entero, cómo trabajaría yo esta semana. Aquí, sin embargo, te voy a hacer un resumen de esa semana y de cómo ir sacando todo lo que sacaría a través de esa secadora. A lo largo de esa primera semana, cómo obtener todo el trimestre. Lo iremos anotando y al final veremos un resumen de todas esas ideas, pero lo importante es que veas cómo se van extrayendo a través de esa máquina. Claro, tú, si resulta que eres de otra especialidad, pues no te preocupes, porque seguro que puedes hacer lo mismo aplicado a tu especialidad. Si tú trabajas con economía, pues seguro que encuentras noticias actuales con las que puedes hacer lo mismo o si trabajas en sanidad, seguro que también puedes encontrar cosas con las que hacer exactamente el mismo proceso. Así es que esto es un ejemplo en mis familias de mantenimiento, pero sería perfectamente trasladable a cualquier otra familia. Para eso eres tú el experto. Vamos a comenzar. Bueno, como os comenté, tengo una secadora, tenía una secadora de bomba de calor y dejó de funcionar. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a llevar esta secadora al aula y lo primero que voy a hacer es, voy a trabajar una serie de esquemas. Unos esquemas que explican qué tres tipos de secadoras hay y con eso aprovecho, para que el alumnado conozca los tipos de secadoras que hay, que en principio no está dentro del temario, pero es interesante también para ellos, porque muchos de los elementos que hay en una secadora sí forman parte del temario. Y sobre todo, lo que voy a aprovechar con esto, a través de estos esquemitas que les voy a poner, lo que vamos a aprovechar es, lo primero, que el alumnado haga bocetos a mano alzada de estos esquemas. Eso es muy importante. Luego ya les daré los esquemas ya en apuntes para que estudien, pero para mí es muy importante que el alumnado estos esquemas los copie. ¿Por qué? Porque mientras está copiando tiene que entender lo que copia. No puede copiar estos esquemas si no entiende lo que hace. Entonces, para mí es importante, es una manera de obligarle a que entienda lo que está haciendo. Pero no solo eso. Es que además, en el caso de un mantenedor, es muy importante que sepa hacer bocetos a mano alzada. Así es que el primer aspecto que estamos trabajando es el boceto a mano alzada. Esto es súper importante para un mantenedor. Ha de ser capaz de estar en un taller y bocetear una máquina, una pieza, una herramienta, lo que sea que necesite. Así es que sería el primer elemento que estaríamos trabajando. A continuación, vamos a trabajar también la exposición en público. ¿Por qué? Pues porque una vez ya se haya explicado los distintos tipos de secadoras que hay, los voy a ir sacando a la pizarra y les voy a hacer explicar cada uno de estos tipos de secadora cómo funciona. Con esto hacemos una ganancia doble. Por un lado, el alumnado tiene que estar atento porque si no sale y no es capaz de explicarlo. Y por otro lado, además, les estamos enseñando a perder el miedo de hablar en público. Cuando se sientan, pues les podemos hacer correcciones. Mira, no puedes estar diciendo todo el rato, pues aquí, vale, pues dices muchas veces, eh, titubeas, la voz es muy baja, me miras siempre a mí en vez de a tu público. Les podemos hacer correcciones para que aprendan a hablar en público. Claro, dirás, bueno, ¿y qué pasa si no han estado atendiendo y salen y entonces no saben qué explicar? No pasa nada. Lo sientas, sacas a otro que voluntariamente quiera explicarlo y si no, pues un voluntario obligatorio de toda la vida. Tú, voluntario, eh, que yo no. Voluntario, tú, sal. Y cuando ya uno lo haya explicado, ¿vale? Le dices, oye, estate atento porque después de que lo explique tu compañero, te voy a sacar a ti otra vez hasta que lo expliques bien. Y al final, pues atienden y lo explican todos. Con esto ya hemos trabajado también la exposición oral. En el punto número 3, que para mí es súper importante, lo siguiente que tendríamos que trabajar sería la diagnosis de fallo. Para mí, en un mantenedor, esto es fundamental. Sería el punto número 3. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues hace unos años usaba más este ejemplo porque lo conocían más que ahora, pero les hablaba del Dr. House. ¿Cómo hace el Dr. House para hacer un diagnóstico diferencial? Pues empezaba a decir, ¿qué síntomas tiene? Y empezaba a descartar, empezaba a relacionar, y al final decía, creo que tiene esta enfermedad. Y entonces hacía una comprobación. Pues les decía a los alumnos que tenemos que hacer como el Dr. House, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Las máquinas hablan, las máquinas nos cuentan cosas, y entonces hay que ver cómo falla la máquina. En mi secadora en concreto, pues si has visto el vídeo ya lo verás, el problema que tenía es que no secaba suficientemente la ropa y a veces se quedaba agua debajo de la secadora. Bueno, entonces, si resulta que no está secando suficiente, sí que está funcionando. Lo que pasa es que no está funcionando bien. Si además está cayendo agua, si está chorreando agua, una de las posibilidades es que sea la bomba de achique, que no está achicando suficiente. Así es que esa es una de nuestras posibilidades. Y otra de nuestras posibilidades sería que la bomba no tiene suficiente fluido refrigerante o no está funcionando bien el compresor. O sea, lo que es la parte de bomba de calor no está secando bien. O también podría ser que las ondas de humedad están detectando mal y cuando creen que la ropa está seca, entonces dan la señal de parar cuando realmente no está seca. Aquí es importante, por ejemplo, enseñarles a pensar, mira, esto no puede ser porque resulta que la secadora está trabajando todo el tiempo normal de trabajo. Entonces, no es que esté parando antes de hora. Si fuesen las ondas de humedad, o sea, pararía antes de hora y no lo hace. Entonces, no puede ser esto de aquí. Son dos posibilidades. O bien es la bomba de achique, o bien es la bomba de calor y, por tanto, se pasa al desmontaje. Y entonces, a continuación, me pondrían el punto 4, desmontaje de la máquina. Y lo haría delante de ellos. Pondría desmontar la máquina tal cual, como si, pues, delante de ellos, como si estuviese haciéndolo yo en mi casa, pero en voz alta estaría explicándolo todo. A medida que vamos desmontando la máquina, podríamos empezar a trabajar con distintos elementos, ensalzando con otros módulos de los ciclos de mantenimiento. Por ejemplo, todas estas secadoras llevan un motor eléctrico. Entonces, y ya un motor eléctrico que tiene su condensador de arranque, podríamos aprovechar para hacer un repaso de lo que han estudiado de motores eléctricos, de las aplicaciones de este tipo de motores eléctricos, y además están viendo este motor eléctrico en una secadora cómo se estaría utilizando. Y estaríamos repasando temas de otros módulos, los que estaríamos viendo, como los estarían viendo que efectivamente todo es un poco lo mismo. Estas secadoras también llevan una serie de poleas, y estas poleas tienen una serie de correas, y esto estamos hablando de transmisiones mecánicas, que también forma parte de otros módulos de los ciclos de mantenimiento, como serían, por ejemplo, aquellos relativos a elementos de máquinas. Entonces, estaríamos trabajando este otro tipo de elementos. Asimismo, tienen un tambor, que tiene su diámetro, tiene su volumen interno, y podríamos, con todo esto, viendo todos y cada uno de los elementos, podríamos ir trabajando transversalmente el que repasen dos diferentes módulos de este ciclo que estén estudiando. Cuando hablemos de la bomba de achique, también podríamos hacerles un repaso de hidráulica, de tipos de bombas, y con esto, la verdad es que, simplemente haciendo estos repasos de electricidad, de mecánica, de hidráulica, perfectamente se te pueden ir dos, tres semanas, haciendo repasos transversales de lo que sería todo el ciclo en sí. Vamos a recapitular. Hemos visto. Primero, han hecho bocetos a mano alzada. Por supuesto, estos bocetos a mano alzada, luego, si quieres, y también dan dibujo técnico, les puedes pedir que te los pasen a limpio, con los programas de dibujo técnico que estén utilizando, y trabajaríamos otro elemento más. Después hemos visto las exposiciones en público, hemos visto también la diagnosis de fallos, y hemos visto también lo que sería el ir desmembrando cada una de las partes de esta máquina, de esta secadora, y con ello trabajar de forma transversal los contenidos del ciclo en conjunto, en general. Y dirás, hombre, es que yo no conozco todos los contenidos. Evidentemente, pero es un buen momento para hablar con tus compañeros a la hora del almuerzo y decirles, oye, mira, es que estoy trabajando aquí este tipo de correas, ¿me podrías decir tú qué les has explicado en correas, cómo lo podría explicar? Pues es un buen momento para ponerte en contacto con tus compañeros y que te echen un cable. Incluso si a alguno le apetece, yo lo he hecho esto y la verdad es que mola, si a alguno le apetece y tiene el tiempo y las ganas, pues se puede pasar por tu clase en ese momento y que sea él el que explique ese trocito, y se genera con eso un, la verdad es que muy buen rollo, el alumnado ve que el profesorado está coordinado, y de esa manera la verdad es que se trabaja muy bien. Bien, llegados a este punto, que básicamente hemos ido estirando la cuerda y con este desmontaje de esta secadora nos hemos ido ya prácticamente a un mes de clases, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a ver todos los temas que podríamos empezar a desarrollar en base a todo esto. Temas específicos del módulo, no temas transversales como hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, el hecho de que estemos trabajando con una secadora de bomba de calor, las secadoras de bomba de calor, una de las ventajas enormes que tienen frente a los otros tipos de secadoras es que precisamente por su modo de funcionamiento, y nuevamente te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo, que ahí está todo bien explicado, son mucho más eficientes que las demás secadoras. Eficiencia energética. Ya tenemos otro tema, el tema de la eficiencia energética, y aquí podemos hablar muchísimo sobre esto. Podemos incluso hacer pequeñas introducciones a otros temas como las energías alternativas, la situación actual de la energía en España y en el mundo, etc. Además, no solo eso, las secadoras de bomba de calor, y nuevamente te recuerdo que si has visto el vídeo, ahí está todo explicado, a partir del cuarto o quinto año de utilizarlas suelen ya salir rentables. ¿Por qué? Porque ese menor consumo energético supone un menor gasto en el día a día, en electricidad. Pero, ¿cuánto? ¿Por qué son cuatro o cinco años? ¿Cómo se hace ese estudio de amortización y ese estudio del coste energético? Bueno, pues este es un momento perfecto para introducir este tema, el tema de los costes energéticos, el tema de la amortización de la máquina, y ver hasta qué punto nos interesa o no nos interesa. Pero es que además, también podemos introducir otro tema. Cuando hablamos de eficiencia energética, es inevitable, necesariamente, tenemos que hablar de sostenibilidad energética. Y este es otro de los temas que podríamos tratar junto con todo esto de la secadora. Por si no fuese suficiente, en el vídeo, si lo has visto, y si no, ya no te lo voy a volver a decir, que le eches un vistazo, verás que también se trata el tema de la obsolescencia programada y de la reparabilidad. Y sería un lugar excelente para tratar este tema. Técnicas que se pueden hacer para evitar la obsolescencia programada. ¿Por qué existe la obsolescencia programada? Y dirás, ¿y yo de esto qué sé? Buah, busca en internet. Hay información a saco. Hay muchísima información y muy buena. Primero mirar a tú para filtrarla, pero si sabes filtrarla bien, hay información muy buena. Fijaos ya la de temas que hemos estado tratando. Pero es que, en realidad, esto es sólo el aperitivo de lo que vamos a tratar. Porque, en realidad, lo que vamos a hacer es que, si has visto el vídeo, verás que me he quedado con el motor, me he quedado con la bomba de achique, me he quedado con varias cosas. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que el alumnado, con estas piezas que he reciclado y con otras piezas que puedas tener o que puedas conseguir del desguace, pueden conseguir piezas de esa manera muy baratas, lo que van a hacer es construir ellos ahora una máquina similar, construirla y hacerlas funcionar. Pero van a ser, van a haber pequeñas variaciones. Por ejemplo, podríamos hacer una secadora industrial, donde no haya una persona que tenga que ir metiendo y sacando la ropa, sino, por ejemplo, podríamos incluirle un brazo robot que meta y saque la ropa. Entonces, tendríamos que montar toda la secadora poniendo en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo, pero además, tendríamos que montar también ese bracito robot que metiese la ropa dentro de la secadora, que sacase la ropa de la secadora o incluirlo dentro de una línea de montaje. No tiene por qué ser una secadora de ropa, puede ser una secadora de paja, por ejemplo, puede ser una secadora de distintos elementos industriales que se puedan utilizar para cualquier aplicación. Por ejemplo, podría ser una secadora de madera, ¿vale? Podría ser diferentes cosas y el alumnado tendría que primero hacer un anteproyecto. Y aquí tendríamos otro tema, un anteproyecto donde el alumno investiga sobre el producto que va a secar o sobre el producto con el que va a trabajar y hace un primer anteproyecto en el que ve las necesidades que va a tener, las dificultades que va a tener, qué soluciones propone. Una vez hecho esto, puede hacer un proyecto ya de qué es lo que va a hacer. Que tampoco hace falta fliparse demasiado con hasta dónde llega el anteproyecto o el proyecto. Se puede limitar todo lo que quieras y una vez terminado esto puede montarlo, puede montarlo y ver cómo funciona. Que eso es a fin de cuentas, a fin de cuentas, en FP, el alumnado tiene que tocar, tiene que mancharse las manos de grasa, al menos en los ciclos de mantenimiento. Quien dice de grasa dice de aceite en el caso de alimentarias o dice de lo que sea en el caso de sanidad, ¿vale? O en cualquier especialidad tiene que mancharse las manos o su equivalente. Entonces, fíjate con todo esto hemos hecho, hemos trabajado las exposiciones orales, hemos trabajado los bocetos de esquemas, hemos trabajado los esquemas con programas informáticos de tipo CAD, hemos trabajado la osolescencia programada, hemos trabajado un montón de cosas y lo más importante, el alumnado se ha manchado las manos de grasa. Y efectivamente esto bien bien llevado a cabo y por supuesto relacionándolo con los resultados de aprendizaje del módulo en cuestión en el que estemos trabajando es perfectamente legal y es muy bueno. No solo esto, es que llegados a este punto hemos dicho que estás trabajando con cosas de otros módulos. puedes ponerte de acuerdo con estos profesores para que trabajéis combinadamente en este tipo de proyecto. Y así básicamente podrías dar el primer salto para hacer un trabajo por proyectos donde distintos módulos, distintos profesores trabajan combinadamente. ya haré más vídeos con diferentes técnicas para trabajar de esta manera que no es fácil hacerlo bien pero para trabajar de esta manera intentaré entrevistar a otros institutos que lo hacen que son expertos en este tipo de cosas en este tipo de trabajos por proyectos pero la idea es que a través de esta forma de trabajar como estáis viendo al final uno se da cuenta que en un solo módulo se queda corto. Esto es un salto excelente para trabajar por proyectos diferentes módulos de forma transversal y como ya os he dicho en algún otro vídeo mientras que dejéis bien claro los resultados de aprendizaje de cada módulo que se están tratando en este proyecto y cómo lo vais a evaluar es perfectamente legal y no solo es perfectamente legal es que es excelente. Vamos a hacer un pequeño resumen Bien, pues vamos a resumir este trimestre que hemos construido a través de una máquina vieja de una máquina rota ¿en qué consiste? Hemos trabajado bocetos a mano alzada hablar en público Diagnosis de fallos Desmontaje Motores eléctricos Transmisiones mecánicas Hidráulica Eficiencia energética Costes energéticos y amortización Sostenibilidad O Solestencia programada Un proyecto de construcción de una máquina El anteproyecto El proyecto y el montaje del proyecto O sea básicamente hemos hecho un módulo muy muy completo Espero que te haya gustado el vídeo y nada pues ya vendré con más herramientas Hasta luego